Amigos de La Voz de América, continuamos nuestra cobertura especial desde Varsovia, Polonia, Celia Mendoza, Jorge Agobian. Pues esta jornada del martes traerá varias noticias desde la capital polaca. Se espera que pasadas las 12 del mediodía hora local aquí en Varsovia, teniendo en cuenta que son 6 horas adelante de la costa del este, se espera que el presidente Joe Biden tenga una reunión bilateral con el presidente polaco. Allí el tema del apoyo estadounidense a los ucranianos será fundamental, sobre todo porque este país, Polonia, ha recibido desde el inicio de la invasión rusa hace ya casi un año, a más de 1.5 millones de refugiados, del total de 8 millones que ha acogido Europa en este año. Posteriormente, el mandatario a las 5 de la tarde hora local estará emitiendo un discurso sobre el aniversario de la guerra. Ahora, varios temas están en la agenda en ese discurso, sobre todo el llamado de Estados Unidos a mantener el apoyo a Ucrania durante el tiempo que sea necesario. Pero no es el único discurso al que le estaremos prestando atención durante esta jornada. También hay otro, Celia. Así es, Jorge. Durante esta jornada, el presidente de Rusia entregará un discurso importante para su país en medio de este conflicto, donde el líder ruso también estaría reforzando el mensaje que ha dado durante el último año y redoblaría este mensaje para el pueblo ruso acerca de seguir adelante con esta operación, mientras acusa a los Estados Unidos de ser de alguna forma un instigador en medio de este conflicto. Por otro lado, este miércoles, el presidente estadounidense se reunirá con líderes del grupo conocido como Bucarest 9, que incluye a los países del frente oriental de la OTAN, entre ellos Rumania, Bulgaria, Estonia, entre otros. Esto se hará antes de que el mandatario de los Estados Unidos dé por terminada su visita a este país y regrese en las horas de la tarde a Washington en una visita que ha incluido también este viaje sorpresa a la capital de Ucrania, que se dio en medio de condiciones extraordinarias y en especial teniendo en cuenta que es un país donde no hay tropas estadounidenses ni tampoco tuvieron el apoyo de ningún tipo de entidad de los Estados Unidos en términos de seguridad más allá del servicio secreto. Esto es todo de nuestro lado. Yo soy Celia Mendoza de La Voz de América y Jorge Agobian desde Varsovia, Polonia. Yo soy Celia Mendoza de La Voz de América y Jorge Agobian desde Varsovia.